bueno pues voy a hacer un trabajito acá estoy sacando el agua de la alta del radiador al motor ahora le voy a sacar el aceite también porque el carro trae un sonido muy fuerte adentro del motor y el sonido viene de la banda del tiempo esto quiere decir que un sensor se le ha arruinado y puede hacer que ande dañada un tensor de la cadena del tiempo bueno pues entonces yo voy a quitar ese soporte que está ahí que es del motor voy a quitar esas poleas voy a quitar la banda voy a quitar el soporte, el tensor que está ahí y la tapadera o sea todo esto aparte de eso voy a quitar todo esto de encima voy a quitar esta tapadera y la del otro lado también igual está ahí abajo para cambiarle los empaques es esa que está liqueando aceite también creo que esta también está liqueando pues lo vamos a reconstruir toda la base de esas con empaques nuevos por eso necesitamos sacar el agua y el aceite para no hacer para no tener nada que pueda liquear adentro cuando destape todas las tapaderas el aceite no es muy necesario pero igual se lo voy a quitar voy a quitar el filtro que es este esta quilla la trae aquí es una quilla Sorento 2011 aquí el Sorento 2011 para los que quieran solucionar el problema que trae esta camioneta tiene varios problemitas afuera de ese problema tengo que cambiarle esta manguera que es la manguera de presión del Power Steel está dañada también se lo voy a cambiar aparte que le voy a cambiar el sensor que está dañado también extrae otro acá que es un igualito que este perdón es un igualito que este que tiene una palanquita ya veo las mariposas creo que tiene que estar este lado el otro por aquí está otro mariposita otro sensor que no está trabajando entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mover todos esos sensores vamos a sacar todo esto de encima vamos a trabajar mucho en ella también le saqué el agua para que no hayan problemas entonces para trabajar en ella en todo este caso que vamos a hacer porque si ven me está reventando la 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 correa otra vez esta 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 tía trae varios problemas porque está rompeándome la la cadena la polea muy amala la la correa esa ahí está deshiladita esto quiere decir que una polea está dañada pero aquella polea que está allá que se ve ahí es la del agua no perdón la del power stew pero esa está nueva la otra de esa también es nueva bueno media nueva esta otra no se le he cambiado ni la del alternador ni tampoco la del el agua o sea del aire acondicionado que es aquella de abajo está dañada se la voy a quitar también o sea voy a quitar todo el sistema para cambiar lo nuevo que trae dañada esta polea posiblemente la cambie porque quiero asegurarme que no me esté rompiendo la la correa esa si se ve deshilada ahí ya es un poquito y es nueva apenas se la puse bueno el caso que creo que a este alternador también no sirve porque está si ven tiene bastante polvito de la correa posiblemente él es el que está dañado no está dañando la la banda entonces a lo mejor me va a tocar cambiárselo o no sé qué voy a hacer con él pero algo voy a hacer el caso es que este día voy a empezar a desarmar este carro para revisar esa ese problema que tiene ahorita voy no voy dirigido al problema de la que esté reventando la la correa la banda porque en el mismo chequeo que le haga a la cadena del tiempo en ese mismo chequeo va a salir el problema de la banda si entonces creo que voy a cambiar varias poleas voy a cambiar uno dos uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco voy a cambiar voy a posiblemente voy a cambiar las seis poleas voy a cambiar el tensor voy a cambiar el sistema de el aire acondicionado voy a cambiar el alternador tal vez solamente la polea si es que no sale matañado segundo voy a cambiar voy a cambiar el perdón la polea polea del cigüeñal y la polea del la bomba del agua bueno esas son todas las poleas que voy a cambiar tal vez voy a quitar todos los cables que están encima esta tapadera la bujilla todo el filtro todo 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 esto se va para afuera si quieren ver como quitar como quitar o como va a quedar el el caso este siga enviando todos los videos pues tal vez les sirve en algo todas las partes que voy a cambiar o voy a quitar cada parte que sea importante ustedes la van a poder ver porque voy a buscarle todos los problemas sacarle todos los problemas de una entonces para empezar a quitar todos esos cables de encima todos esos tapaderas y todo eso todo esto de acá filtro termostato todo también le voy a cambiar un sensor de que trae ahí abajo creo que es ese no estoy seguro pero si es simple vista creo que es ese si ese es el que voy a cambiar bueno voy a cambiar un termostato perdón un sensor ahí también voy a cambiarle bueno eso no lo voy a cambiar nada más lo voy a limpiar es el sensor de la gasolina filtro de gasolina que está atrás para hacer todo esto es necesario desconectar la batería para evitar cualquier percance si me entienden vamos a empezar con desconectar la batería para que no tengamos problemas a la hora de poner todos los tornillos es necesario que todas las partes que quitemos como estas queden juntas con los tornillos que llevan si me entienden estas piezas no son importantes prestarle atención porque ya sabemos que van así todos estas no es importantes pero acá es muy importante que sepamos definir en qué punto van cada tornillo porque hay grandes y pequeños es muy importante eso si igual que acá todos estos tornillos tienen que quedar junto con esta pieza todos para que no tengamos problemas a la hora de ponerlos para atrás si bueno pues sin tanta conversación más vamos a empezar quitando la batería de la batería ya saben cómo se quita está bien fácil solo vamos a quitar dos tornillos y lo vamos a aflojar y quitar esto pues solo jalados se hacen piezas que solo jaladas se hacen si entonces todas esas piezas todas estas cosas tapaderas son importantes que solo lo tenemos pero vamos a quitar la batería primero este carro se va a quedar destapado por varios días entonces por eso les digo yo voy a destapar esto voy a arreglarlo con paciencia ahorita que ya le saqué el agua le voy a sacar el aceite ahora y posiblemente le quite unas partes de encima para tenerlo avanzado sigan viendo todos los videos para que lleguen al problema hay mucha gente que pregunta hay que mi carro hace un ruido en el motor y que no sé qué que trae hace un ruido muy fuerte que cambian muchas piezas y no es el problema entonces este día o sea en esta reparación de todos mis videos se va a dar cuenta del problema que trae el carro si entonces les les comento que vamos a encontrar el problema al carro primero que todo este carro trae un problema en un sensor aquí en medio que está en la cadena del tiempo y trae un problema que creo que es con un tensor no estoy seguro pero la cadena del tiempo brinca mucho y hace un ruido muy fuerte entonces no me parece que no sea otra cosa más que la cadena del tiempo entonces lo que voy a hacer es destapar todo para encontrar el problema ya van a ver que si sale sigan viendo todos mis videos para que puedan llegar al problema de su propio carro porque si tienen una aquí igual que esta les va a servir este video bueno señores sin hacer más comentarios voy a empezar a a trabajarle por rato voy a estar pausando el video porque no puedo estar grabando tantas horas solo voy a mostrar la forma de quitar partes que sean difíciles esto de la tapadera pues es fácil quitarlo solo lo que les recomiendo es poner juntos todos los tornillos que estén juntos con las piezas que van quitando y pues en el conectado de cables para que no se pierdan saben ya saben que cada cable va con su mismo color cada cable lleva su misma dirección vayan de perderse y ven color color hay muchos negros pero no todos casan con los mismos todos tienen sus diferentes entradas diferentes formas de entrar no es difícil conectar pero el caso es que estos cables no lo sean no es necesario este es un brazo de cables entonces todo lo vamos a desconectar todos los cables pero no los vamos a mover de acá esto se va a quedar aquí esto solo lo vamos a tirar para aquel lado todos los cables todos los cables van conectados a esta línea entonces lo único que vamos a hacer es tirarlos por allá y las mangueritas pues ya saben cuál es cuál esa va conectada ahí ahí van ahí todas van alcanzando una otra cuando lo vayan poniendo para atrás o si se les hace más fácil pueden conseguir unos marcadores con colores diferentes marcar rojo y marcan un punto rojo acá y un punto rojo acá o blanco cualquier color que crean ustedes que es conveniente marcan las tuberillas donde van conectados para que no se pierda así como esta tiene dos terminales esta y esta entonces solamente lo voy a desconectar de acá y ya queda libre y de este lado si y esta ya la tiro para allá y así se van ir para los que están empezando a echar mecánica yo pues no es primera vez que desarmo un carro me encanta estar desarmando y armándolos por eso no se me va a dificultar armarlo de nuevo para atrás pero por si al caso quieren ver todo voy a ir grabando por poquitos solo para las conexiones para que no se pierdan cuando vayan a volver a conectar es bueno tomar un video y así miran que cable va quitando y que cable van moviendo y así para que se les haga fácil bueno pues voy a empezar voy a empezar quitando la batería a